Todo listo en el Congreso, a las 7 de la tarde el hemiciclo ahora vacío volverá a llenarse y el resultado de la votación está anunciado. Salvo sorpresa mayúscula, 170 diputados dirán que sí a Rajoy, 180, votarán que no. Los votos que le faltan, el PP insiste en pedírselos a Pedro Sánchez y lo hace, con los presupuestos en la mano. Se le ha ofrecido un gobierno de coalición, no. Se le ha ofrecido amplios acuerdos parlamentarios, no. Sabemos que ha dicho el señor Sánchez que ni investidura, ni presupuestos, ni aquí no se colabora de ninguna de las maneras, pero por lo menos que dejen constituir un gobierno que pueda presentar unos presupuestos. Y otras voces populares incluso llaman a que otros socialistas estudien su acuerdo con Ciudadanos. Ya no hablo de Pedro Sánchez, pensemos en la responsabilidad de otros líderes del Partido Socialista. Pero el PSOE hoy le echa la presión, al candidato. Oiga, el bloqueo de la política española tiene un nombre, Mariano Rajoy. A Rajoy apelaba también hoy Felipe González, que sí antes había pedido la abstención del PSOE. Ahora se pregunta por qué no se aparta Mariano Rajoy. Espero que se imponga la racionalidad y el interés general de España antes que repetir unas terceras elecciones. ¿Racionalidad pasaría por la abstención finalmente del PSOE? ¿O porque el Partido Popular presentara otro candidato? El no del PSOE hoy sigue siendo no. Entre mañana y finales de octubre los socialistas tendrán que celebrar un nuevo comité federal en el que se discuta su postura. Y ver de qué manera se puede desbloquear esta situación. Y en este momento probablemente si no cambian las circunstancias saldrá lo mismo. Otra fecha sobre el tablero las elecciones vascas del 25 de septiembre. Del resultado se ha barajado. Podría salir un acuerdo entre el PP y el PNV. Pero hoy los nacionalistas. Vamos a votar no ahora y después del 25 de septiembre. Esa puerta de momento también cerrada. Mañana reunión del comité ejecutivo del PP para analizar la situación.